¿Qué tal mis amigos y amigas del signo de Tauro? Te saluda J.Tarot. Te doy la bienvenida a mi lectura para este mes de febrero. Y vamos a empezar entonces con esta carta para el trabajo, esta carta para el dinero. Vamos a sacar una carta ahorita entonces para las personas que están en una relación. Y vamos a ver cuál es la carta para aquellos que están solteros o solteras. Queridísimos amigos de Tauro, quiero darles las gracias por todos sus mensajes, por dejarme sus comentarios, por compartir mis videos, por suscribirse, por dejarme muchísimos deditos para arriba. Leer sus comentarios es la parte más feliz de mi día. Y como todos ustedes me han dicho, querían que yo barajeara las cartas. Gracias por responder a mis preguntas. Así lo estamos haciendo de ahora en adelante. Déjenme un mensaje indicándome en qué ciudad se encuentran, en qué parte del mundo se encuentran disfrutando de estos videos. Suscríbanse, por favor, y denle muchísimos deditos para arriba. Y compartan estos videos para que podamos llegar a muchas personas más y seguir dando amor y luz para todos aquellos que lo necesitan. Querido amigo y amiga de Tauro, con respecto al trabajo, mira, el trabajo yo te lo veo muy bien aspectado. Tanto el trabajo como el dinero yo lo veo muy bien aspectado. Estas dos cartas a mí me hablan en conjunto de que el trabajo y tu situación financiera van de la mano. En el trabajo te has sentido exitoso. Recientemente has hecho un cambio de posición con respecto al trabajo. Ha sido un cambio en el cual tú has mejorado la posición laboral que has tenido. Eso ha representado un incremento de lo que es tu situación financiera. El dinero yo lo veo muy estable. Con respecto al trabajo yo veo muy buenos aspectos con estas oportunidades que se te presentaron. Si eres empresario, finalmente estás viendo el resultado de tu inversión. Finalmente estás viendo el resultado del trabajo, del esfuerzo, del sacrificio, del haber puesto a la familia a un lado para poder alcanzar tus metas con respecto a este aspecto de la línea de trabajo. Incluso muchos de ustedes, amigos, amigas de Tauro, han estado trabajando de la mano con su familia y si no han estado alejados de su familia para poder sustentarlos y poder mandarles dinero para que ellos puedan alcanzar un nivel de comodidad en esta situación. Lo importante de destacar a aquellos que tienen trabajo, amigo o amiga, del signo de Tauro es que has alcanzado recientemente o estás por alcanzar un ascenso, una nueva posición que te representa nuevas responsabilidades, pero a la vez también te representa lo que es un incremento en lo económico. Amigo o amiga de Tauro, que te encuentras desempleado o te encuentras desempleada. Yo siento de que este es el momento especial para ti, para que cambies esa energía, esa situación de trabajo. Yo veo en estas cartas de que te va a llegar una oportunidad de trabajo que tú vas a pensar dos veces, vas a querer rechazarla. Porque al comienzo te suena como muy maravilloso, te suena muy especial, se suena como que, ah, sí, de verdad, eso solamente pasa en las películas, eso no pasa en la vida real. Pero no, esta oportunidad que te está llegando para hacer y tomar este empleo que suena muy bonito y que paga muy bien y que lo único que puede que te represente sea separación de tu familia y que con respecto al aspecto del dinero las cosas van a mejorar y todo va a estar muy bonito. Tú sientas de que esto no es real, de que esto en realidad es falso y que no te va a llegar a cumplir con tus expectativas. Quítate ese pensamiento de la cabeza. Amigo o amiga de Tauro, tú lo mereces. Tú has estado trabajando fuertemente en tus estudios, has estado trabajando fuertemente buscando empleo. Las energías para este mes son energías muy buenas en respecto al trabajo y al dinero, se te aspecta muy bien. Así es que todos esos cambios de vida van a suceder, van a empezar a cambiar y van a ser un cambio no paulotino, va a ser un cambio drástico, va a ser un cambio como que hoy estoy desempleado y hoy dije, tienes que atraerlo, tienes que decretarlo, voy a conseguir trabajo, voy a conseguir trabajo, voy a conseguir trabajo. Y de repente te despiertas el fin de semana y amaneces el lunes y estás sentado en tu oficina trabajando. Entonces, tienes que tener ese aspecto y ese cambio mental. Tú tienes en tus manos la posibilidad de forjar y construir tu futuro. Entonces, hazlo. Basta de esperar de que las personas tengan oportunidades. Basta de esperar de que alguien te diga, sí, puedes pasar, bienvenido. No, ve tumbando puertas. Ve haciéndote tu propio futuro. Ve construyéndolo porque te va a salir muy bien. Despreocúpate de deudas que hayas tenido en el pasado porque veo que todas estas deudas que has tenido en el pasado con respecto a lo financiero las vas a poder cumplir. Las vas a poder, has podido cumplirlas y si no vas a empezar a poder cumplirlas y cerrar ese capítulo de deudas en el pasado. No es bueno que tengamos cosas pendientes, mucho menos deudas con bancos porque eso nos retiene lo que es la energía del dinero. Y en cuanto empieces a cambiar esa energía del dinero y empieces a recibir dinero trata de que esas deudas sean lo primero en tu cabeza que quieras cancelar para que entonces esa energía de dinero siga fluyendo a ti. El dinero tiene que moverse. ¿Sabes? Si tienes el dinero en algún solo lado, el dinero no le va a pasar nada. Entonces, mueve el dinero. Lo recibes, pagas tus deudas. Lo recibes, pagas tus deudas. Y de esa manera entonces creas un flow o un movimiento de energía en cuanto al dinero. Quiero resumirles entonces. Aquellas personas que tienen un trabajo han recibido una promoción, un ascenso en su trabajo o están por recibirlo. En el aspecto financiero, todos los con respecto a los ingresos de dinero van a mejorar. Va a ser un buen aspecto, va a ser un buen mes para manejar su dinero. Va a ser algo que ustedes van a poder controlar. Aquellas personas que están desempleadas en la línea de trabajo y finanzas van a encontrar una oportunidad. Tienes que abrirte paso a ti mismo. Tienes que tomar conciencia de quién eres y hacia dónde quieres ir. Con respecto a los financieros, vas a poder entonces cumplir con tus deudas. Y esto es algo que vas a poder entonces mejorar. Amigo, amiga de Tauro, que te encuentras en una relación. Yo esta carta, recuerden que yo no las interpreto con el significado directo del tarot. Yo las analizo y les doy una interpretación con respecto a la información que ponen mis guías en la cabeza. Y cuando me hablan aquí de esta carta de la relación, para muchas personas esta carta puede ser una carta positiva, puede ser una carta bonita, puede ser una carta de ciclos, una carta de inicios. Por aparte de todo eso, yo la veo de que tu pensamiento en estos momentos está nublado. Amigo, amiga de Tauro, tu pensamiento está en otro lado, tal vez lejos de lo que es tu relación actual. Puede que tú estés enfocado en tus hijos, puede que estés enfocada en tus hijas, puede que estés enfocada en tu trabajo y que has descuidado un poco esa parte de la línea de la relación y de la línea del amor. Incluso esta carta, para mí, mis guías me ponen ahorita mismo en la cabeza una tercera persona. Una tercera persona que se puede estar metiendo, una tercera hasta una cuarta persona que se puede estar metiendo en tu relación o que tú te puedes estar metiendo en una relación de hasta cuatro personas. Cuidado con... no cuidado, pero si eres de esos que te gustan los swingers, que le dicen que cambian parejas, entonces bueno, eso puede ser lo que estamos viendo en estos momentos aquí con las cartas. Quiero recordarles una vez más que estas son lecturas generales. No todo el mundo se va a identificar con las cartas, ni todo el mundo se va a identificar con las lecturas. Puede que tú, si no te identificas, puede que tu mensaje esté en tu signo ascendente. Así es que revisa tu signo ascendente, escúchalo, porque puede que tu mensaje esté allí. Igualmente, para el 15 de febrero voy a estar sacando los videos del 15 hasta el último día del mes. Así es que puedan disfrutar también de eso y ver si su mensaje entonces aparece allí para ti. Estas energías no quiere decir que van del primero de febrero hasta el último día del mes de febrero. Estas energías se pueden extender hasta un poco más, porque así es como funciona el universo y las energías. Mentira que tú empiezas a pronosticar o empiezas a traer algo y dices mañana quiero comprarme un carro y vas a amanecer con el carro. Las cosas no funcionan así, es poco a poco. Y lo mismo funciona con estas lecturas de energías, que es lo que yo hago. Entonces, mucho cuidado aquellos que están en una relación con esos engaños, con esas parejas. Incluso yo puedo estar viendo aquí separaciones. Eso es entonces para aquellos que están en una relación. Vamos a revelar entonces en estos momentos, amigo o amiga de Tauro, esta carta que cayó volteada, así que vamos a ver cuál es la sorpresa. Si te encuentras soltero, si te encuentras soltera, tienes esta carta que está acá, que es el 3 de Pentáculos. Esta carta me habla a mí de que tú has tenido la oportunidad de conocer a alguien, amigo o amiga de Tauro. Has tenido la oportunidad de empezar una amistad o una relación con alguien, pero esos queridos amigos, amigas tuyas han estado opuestos a que tú continúes conociendo a esta persona. No han llegado a nada, solamente se han conocido. No es que tengan una relación ni nada por el estilo. Pero tus amigos, tus amigas, te han estado poniendo situaciones, ideas en la cabeza, diciéndote que ese hombre no vale la pena, diciéndote que esa mujer no vale la pena. Entonces, lo han estado haciendo tal vez porque ellos te quieren como parte de su familia, te quieren como amigos, pero puede que tampoco lo están haciendo por tu mejor interés. Entonces, amigo o amiga de Tauro, tú tienes que aprender a tomar decisiones por ti mismo. No tienes que permitir que nadie te esté manipulando ni que te estén diciendo qué hacer o qué no hacer. La opinión de nuestros amigos es importante. La opinión de nuestros amigos es buena porque en ocasiones nosotros creemos en ellos que ellos quieren o tienen las mejores intenciones para con nosotros. Pero algunas veces nosotros tenemos que tomar las decisiones propias. Entonces, esta persona que estás conociendo o que vas a conocer y que tus amigos pueden decirte, ¿sabes qué? ¿Por qué te vas a meter con él? ¿Por qué te vas a meter con ella? Mejor no. Escuché que hace esto. Escuché que dice esto. Escuché que solo está contigo por plata. Escuché que solo está con los hombres por plata. Que solo está con las mujeres por dinero. Si empiezas a escuchar todo esto, no te está pasando ahorita, puede que lo empiezas a escuchar. Entonces, es mejor que tú tomes tu propia decisión. Sigue tus instintos. ¿Qué te dice tu corazón? ¿Qué te dice tu alma? ¿Qué te dice tu mente? ¿Debes continuar conociendo a esta persona? ¿Debes de no continuar conociendo a esta persona? Entonces, hazlo con respecto a tus sentimientos. O sea, cómo tú ves esa situación. Pero hazlo por ti mismo. Hazlo por ti misma. Porque nadie aprende por cabeza ajena. Por cabeza ajena podemos tener una idea, una guía de lo que nos puede pasar. Pero nosotros tenemos que tomar las decisiones y las acciones para poder entonces seguir más adelante. Conociendo otras oportunidades. Conociendo otras personas. Y abriéndonos al amor. Espero estar claro con las cosas que te acabo de mencionar. Querido amigo y amiga de Tauro. Que te encuentras soltero. Va a llegar una persona, si es que no la has conocido ya. Y tus amigos o tus seres queridos alrededor tuyos van a empezar a tener energías negativas. No muy buenas con respecto a esta persona hacia ti. Entonces, un poquito de cuidado de qué es lo que vas a hacer. Si vas a hacerle caso a tus amigos o no. Porque imagínate que le hagas caso a tus amigos. Y no le hagas caso a esta persona. Y de repente un mes después, tu mejor amigo está con esta persona. Pasa en las películas y pasa en la vida real. Amigo, amiga de Tauro. Espero que esta lectura haya sido de tu agrado. Muchísimas gracias por estar en sintonía de mi canal. Por compartir, por suscribirte. Por darle mucho amor a las personas que están alrededor tuyo. Que las necesitan. Si ves un comentario de alguna persona que necesita un apoyo. Y quieres dejar una palabra linda. Hazlos. Todos los amores. Todas las palabras de amor son bienvenidas en mi canal. Déjenme muchos deditos por arriba. Compartan mi contenido. Ayúdenme a llegar a más personas. Para que muchas más personas puedan encontrar la luz. Y puedan escuchar una palabra de esperanza. De cómo salir adelante en esas situaciones tan difíciles. Que a veces nosotros pensamos que estamos solos. Pero no lo están. Yo estoy aquí a su lado. Para ayudarlos y apoyarlos siempre. Fuerte abrazo.